Por mera necesidad, Salvador López nos platica que llevó su automóvil al mecánico. Yo entregué una camioneta modelo 4Scape del año 2006, en el año del 2014, marzo del 2014. Esta camioneta yo la entregué al señor Alberto Vázquez Rubio en su domicilio. Cuenta que la llevó por algunas fallas en la caja de velocidades, aunque asegura que aún funcionaba. Yo le entregué la camioneta caminando, hasta la fecha no me ha entregado mi camioneta, me trae vuelta a vuelta. Narra que desde entonces el mecánico no le ha devuelto su carro, obligándolo a tomar otras medidas. Yo ya fui con juez cívico a poder hablar con él para poder llegar a un acuerdo, ¿verdad? Tres veces se presentó y la última vez que ya tiene que entregarme supuestamente la camioneta, no se presentó para nada. Tuve que ir a hacer una demanda a la delegación, el cual hasta ahorita, ya después de seis meses, no se me ha dado ninguna respuesta. Las autoridades me dicen que no procede ya porque ya tiene mucho tiempo. Salvador López nos explica su sentir, pues dice que esta situación ya se le salió de las manos, ya que ha gastado mucho dinero para el arreglo de su auto. Yo ya estoy muy desesperado, porque yo como le digo a él, es que a mí me urge esa camioneta porque yo la necesito para mis labores, para mi trabajo. Por lo que solicita el apoyo para resolver este conflicto. Yo necesito que ya me entregue mi camioneta, que me entregue, si no me puedo dar con la caja arrancando, que me la entregue con todas mis piezas y que me regrese mi dinero. Carolina Castillo, a quien corresponda. Carolina Castillo, a quien corresponde. Carolina Castillo, a quien corresponde.